hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube síganos en las redes sociales facebook instagram dele compartir dele seguir dele suscribir en todas las redes sociales que usted encuentra por allí bajo lo dijo junior munich la historia de hoy es la historia de una señora que se encontraba en un laboratorio en un macao y aparentemente se encontraba en el lugar menos indicado a la hora menos indicada ya que a eso de las 7 y 19 de esta mañana entró un hombre al laboratorio donde ella se encontraba y la secuestró ella se llama doña ana esther ponce rosa la secuestró en los predios dice los predios pero fue dentro del laboratorio milenium que está en la carretera número 3 en un macao la mujer quien es legisladora municipal de ese pueblo bajo victoria ciudadana fue agarrada por la fuerza por este hombre llevaba hasta una guagua honda passport taurín color blanco propiedad de la dama el hombre entra al laboratorio para cometer un robo y emite varias amenazas con un cuchillo y un arma de fuego que tenía en el área de la cintura así narró el comisionado de la policía de puerto rico antonio lópez figueroa en una conferencia de prensa en el cuartel general en atorrellato seguido según el funcionario el individuo despojó de sus pertenencias a varias personas incluyendo a la señora ponce rosa a quien también le pidió las llaves de su vehículo y le pide el vehículo y la transporta hasta el área de san juan y aparece en el área de ocean park inicialmente las autoridades dijeron que la mujer apareció en el residencial público llorens torres que está localizado en esa misma zona ambos puntos están casi a una hora de humacao lópez indicó que tras la activación de la alerta rosa un ciudadano que la identificó y le prestó su celular por lo que ponce se comunicó con su hijo luego la convenció para que fuera el cuartel ya que ella tenía instrucciones de parte del individuo de que no hablara con nadie él logra convencerla y la policía asume la custodia según sostuvo el comisionado celebró que la mujer apareció sana y salva lópez figueroa indicó que a eso de las 5 de esta misma tarde el individuo fue capturado por oficiales tras internarse en un área boscosa del barrio buenavista de calle donde también se ocupó el vehículo chocado una foto del presunto secuestrador fue compartida por la policía el individuo fue descrito como un hombre de tres trigueñas y vestía una gorra negra magón azul y un jacket color gris como un incidente involucró un kayaking lópez confirmó que las autoridades federales entrevistaron a la víctima esta misma tarde y que incluso podrían asumir la jurisdicción del caso limari cruz rubio portavoz del fbi confirmó que colaboran en la investigación el hombre se ha buscado tremendo problema se desconoce cuál era el ambiente que estaba ocurriendo con el individuo él en un momento se dijo que estaba siendo perseguido por unos sicarios que querían matarlo y entra al laboratorio pero eso está por verse síguelo en f radio lo dijo júnior muñiz con el auspicio de café bakery en yauco 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yauco stadium en yauco 8 5 6 22 15 mm auto service en yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en cuatro calles yauco 7 8 7 9 13 00 00